Un joven conforme al corazón de Dios, de Jim George, narrado por José Andrés Bolívar Reina. Capítulo 12. La urgencia del premio. En Filipenses 3.13 al 14 dice, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Recuerdas mi viaje a Australia que mencioné anteriormente? Lo llamé un viaje de reto, una aventura extrema. Bueno, he estado en otras aventuras locas también, y una de ellas, cuando el polvo finalmente se puso, había viajado a través de siete países en 17 días. El diario día por día del viaje era algo así. Excursión en un ómnibus de dos pisos en Londres. Sentarse en un camello en la base de las pirámides en Egipto. Flotar en las aguas cargadas de mineral del Mar Muerto en Israel. Caminar la calle llamada Derecha en Damasco, Siria. Escalar las antiguas escaleras del Coliseo en Roma. Pasear en un asno entre las puras murallas de rocas rojas en una grieta que lleva a la desierta ciudad de Petra en el Jordán. Y en la noche final de esa aventura, antes de ir rumbo a casa, estaba de nuevo en Atenas, Grecia, presenciando una exhibición impresionante de luz mientras que oía de las glorias de la antigua Grecia. La voz de los comentaristas retumbó en los miles de espectadores la historia de cómo los griegos habían comenzado los Juegos Olímpicos hace más de dos mil años. Describió dramáticamente cómo los Juegos Olímpicos modernos son solamente una extensión de esos acontecimientos antiguos. El pago del precio. Bueno, algunos años han pasado desde esa memorable noche en Atenas. Tan vívida fue que experimento una de las vistas y de los sonidos de Grecia una vez más cada vez que veo los Juegos Olímpicos por la televisión. Incluso si no te gustan los deportes, no puedes evitar trasladarte hasta este, el más grande de los acontecimientos en el mundo. Y si ves los Juegos, los comentaristas dan mucha información acerca de los diferentes participantes. Hablan de cuán duro estos jugadores olímpicos trabajan y el precio que pagan hasta para calificar para su deporte. Sin mencionar el participar en las olimpiadas. Muchos de los contendientes de hoy practican de 12 a 16 horas al día, 6 días a la semana, por años, para correr una carrera de 10 segundos, para nadar una vuelta a la velocidad de la luz, para hacer un movimiento de gimnasia de un giro triple, para contraerse sobre la barra de un salto con garrocha, para guiar a un caballo a que salte una pared de ladrillos del tamaño de un hombre. Estas personas están dedicadas a su deseo de competir y ganar, por tanto, pagan su precio. Te tengo que decir, al escuchar los comentarios y mirar la impresionante, extenuante competencia que se llevan a cabo durante las olimpiadas, no puedo sino preguntarme acerca de mi compromiso para correr la carrera en la que estoy, la carrera cristiana. Para nadar en la piscina en la que estoy, el mundo, para seguir adelante por el premio que debo buscar, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, para dar lo mejor de mí, para lo mejor de Él, para ir por el oro, la eternidad. ¿Tengo una mentalidad olímpica? ¿Estoy motivado y movido por completar alguna tarea, asignación o ministerio? ¿Tengo la voluntad o el deseo de pagar el precio y proseguir por el premio y finalmente ganar? ¿Y qué de ti? ¿Cómo está tu compromiso para ir por el oro? O, no por el oro olímpico, sino por el oro de otro tipo, el oro de ser lo mejor que puedas ser, el oro que te tiene haciendo lo mejor en todo acontecimiento, actividad, tarea doméstica, tarea escolar, lo que sea, todo para complacer al Señor. De eso es lo que queremos hablar en este capítulo, lo que te va a llevar a ser un hombre conforme al corazón de Dios, a ser un hombre de Dios hoy, que te hará un gran impulso para ser un hombre de Dios mañana. Revisa los principios que otros han seguido en su búsqueda del oro de Dios y déjalos que te ayuden también. El apóstol Pablo era un tipo asombroso. Realmente imitaba este principio de la diligencia. Con todo su ministerio de alcanzar a otros, aún tenía tiempo para entrenar a muchos jóvenes. Uno de ellos fue Timoteo. Conocemos primeramente a Timoteo en Hechos 16.1. Era un hombre joven que acababa de entrar en el ministerio. Entonces, quince años más tarde, nos encontramos con Timoteo de nuevo, que por estos años es el pastor de Éfeso. Cuando Pablo le escribió a Timoteo acerca de sus deberes pastorales, le dijo, Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Segunda de Timoteo 2.15. En otras palabras, Timoteo tenía que hacer todo esfuerzo, darse completo, para hacerlo mejor. ¿Por qué? Para que no tuviera nada de qué avergonzarse. No delante de su mentor Pablo, sino delante de Dios, la persona a la que Timoteo le estaba sirviendo realmente. A Timoteo se le dijo que fuera diligente a lo que se le llamó a hacer, predicar y enseñar para no avergonzar al Señor. Amigo, Dios nos está pidiendo a ti y a mí que desarrollemos este tipo de corazón de diligencia y que también seamos lo mejor en cualquier cosa que hagamos. Principio número 2. Haz lo mejor. A través de los años he viajado a la India 15 veces por el ministerio. La India es un país único y fascinante con una gran masa de personas que necesitan a Jesucristo. Debido a mi interés en la India, mi mirada se volvió a esta historia que habla de hacer lo mejor en cualquier cosa que Dios te llame a hacer. Un misionero de la India contó acerca de un oficial del ejército que se detuvo para que un muchacho le limpiara los zapatos. El muchacho se lanzó a su tarea con un entusiasmo y un vigor tales que el hombre estaba completamente sorprendido. En lugar de una actuación chapucera y común con una mano alargada demasiado entusiasta por una propina, el muchacho trabajó dirigentemente hasta que el cuero brilló con un radiante lustre. El oficial le preguntó, ¿por qué te estás tomando tanto tiempo en lustrarme las botas? Bueno, señor, fue la respuesta. La semana anterior Jesús vino a mi corazón y ahora le pertenezco. Desde entonces, cada vez que limpio los zapatos de alguien, me mantengo pensando que son de él, así que hago lo mejor que puedo. Quiero que él esté complacido. Este joven demostró un deseo de hacer lo mejor. ¿Te sucede lo mismo a ti? ¿Estás deseoso de ir tan lejos como darle brillo a los zapatos para la gloria de Dios? ¿O sacar la basura? ¿O limpiar la habitación para complacer al que murió en tu lugar? Debido a lo que Cristo ha hecho por ti y por mí, ¿cómo podemos hacer menos que darle lo mejor a Él? Le damos la gloria a Dios cuando hacemos lo mejor. Representamos al Señor Jesús, por lo tanto, hacemos lo mejor. Servimos al Señor, no a los hombres, así que hacemos lo mejor. Proveemos un modelo de vida de nuestro Salvador resucitado mientras que hacemos lo mejor. Cumplimos con el propósito de Dios al hacerlo mejor. Principio número 3. Sé un siervo. Por ocho años trabajé como mensajero farmacéutico. Durante ese tiempo participé en un programa de entrenamiento en el cuartel general de una compañía corporativa. En esas reuniones, a nosotros los aspirantes a director se nos puso en situaciones de ventas específicas y entonces a resolver los problemas. Probablemente te puedes imaginar la escena de cada uno de nosotros al tratar de demostrarle a los jefes que nosotros éramos un material de dirección superior. Mientras que el entrenamiento era un trabajo duro, se necesitaba. Todo el mundo necesita aprender a trabajar con otros para resolver los problemas. Y todo el mundo necesita asumir los roles de liderazgo y ser responsables cuando algo va mal. Y los que somos cristianos debemos ir a un paso más allá. Necesitamos no solamente superarnos en todo lo que hacemos y en todo tiempo, sino debemos buscar ser un siervo también. Eso parece ser contradictorio, pero se puede hacer. Como cristianos debemos acercarnos a todo lo que hacemos en la vida como un siervo. En casa, con los padres, en la escuela, con los compañeros y los profesores, hoy o mañana, al obtener más entrenamiento en la escuela para entrar al mundo del trabajo. Y Jesús nos dará la guía que necesitamos en esta materia del servicio. Mirando el ejemplo de Jesús, el mismo Señor Jesús modeló la clase de siervo que tú y yo, y todo hombre conforme al corazón de Dios, debemos ser. Una semana más o menos antes de su muerte, dos de los discípulos de Jesús, Santiago y Juan, le pidieron las mejores posiciones del reino. Escucha la respuesta de Jesús. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ahora, ¿quieres ser grande en el buen sentido de la palabra? La verdadera excelencia no se determina por ser el número uno, por estar en la cima. Jesús fue el más grande líder de todos los tiempos, y sin embargo, fue el siervo de todos. Seguir el ejemplo de Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos esto? Siendo el siervo de todos los que están a tu alrededor. Después de todo, servir a otros es una de las marcas de un hombre piadoso. Conviértete en un siervo. Vive con una actitud de sirviente, lo que significa que vive para promover a otros. Vive para alabar a otros. Vive para alentar a otros. Vive para preguntar, no para decir, y para dar, no para recibir. Amigo, tienes una elección acerca de tu actitud. Puedes vivir con una actitud de tomar de otros lo que necesites para tu propio bien. Esta actitud percibe a otros, tus padres, tus profesores, tus amigos, como existiendo para servirte. O, puedes tener la actitud que dice, ¿Qué le puedo poner a esta mejor actitud? La actitud de un siervo busca promover a otros, hacer sus vidas mejor, construir positivamente a las vidas de otros. Es el error del siervo. Principio número 4. Sé un aprendiz. ¿Recuerdas el epitafio sobre la lápida del científico en el capítulo 1? Decía, murió aprendiendo. Bueno, amigo, ese debe ser nuestro lema también. Tú y yo debemos morir aprendiendo. Desafortunadamente, muchos jóvenes tienen eso a la saga. Su lema es, prefiero morir que aprender. No les gusta la escuela de ningún tipo y no pueden esperar a graduarse para que puedan estar en la vida real, entre comillas. O se esfuerzan al mínimo para pasar la vida. Y, tristemente, mañana se despertarán y tendrán opciones de carreras limitadas porque no continúan aprendiendo. Ahora, quiero apresurarme en decir que conozco muchos varones que han llegado a los niveles más altos de su profesión o comercio. Pero si observas de cerca a estos hombres, encontrarás que cada uno ha continuado su educación. Quizá no de una forma formal, sino informal. En otras palabras, han continuado aprendiendo y esa es la razón de su progreso. Eso es lo que quiero decir por ser un aprendiz. El aprendizaje no se limita a las escuelas y a los libros de texto. No, el aprendizaje tiene que ver con un desarrollo continuado. Veo el aprendizaje de esta manera. El aprendizaje es un estado de la mente, una actitud. El aprendizaje es progresivo, crece sobre sí mismo. El aprendizaje no depende de tu cociente de inteligencia. El aprendizaje no distingue entre nacionalidades. El aprendizaje no requiere de una educación de un aula. El aprendizaje no siempre ofrece un grado. El aprendizaje se ordena en la Biblia, 2 Pedro 3.18. Y el aprendizaje es un camino de vida para el hombre conforme al corazón de Dios. Aquí hay varias sugerencias para continuar aprendiendo para toda la vida. Aprende a leer. La mayoría de los hombres leen muy poco o nada. De hecho, las encuestas muestran que los hombres compran sólo el 5% de todos los libros cristianos. Hermano, si esto es verdad, estamos yendo en la dirección equivocada cuando de leer se trata. La lectura es la ventana al aprendizaje. La lectura te expone al globo terráqueo completo y al conocimiento y experiencia de otros. Por tanto, la lectura debe ser una pasión para nosotros. Cuando los hombres piadosos en la iglesia comenzaron a ayudarme en mi deseo de convertirme en un hombre conforme al corazón de Dios, noté que siempre estaban leyendo. Al desear crecer y al querer seguir sus pasos, les pregunté acerca de qué debía leer. Y tú puedes hacer lo mismo también. Pídele a tus líderes de jóvenes una lista de libros para que puedas comenzar tu propia jornada en la lectura. Y no olvides, el primer libro que debes leer es la Biblia. Léela un poco cada vez de tapa a tapa, una y otra vez, por el resto de tu vida. Para ayudas sobre esto, podrás ver el programa al final de este libro. Aprende a hacer preguntas Todo el mundo tiene algo que enseñarte, así que acércate a todas las personas como tu maestro. Son experto en algo. Averigua lo que es ese algo. Y entonces aprende de ellos. Haz un esfuerzo para hacer preguntas que expandan tu entendimiento en el conocimiento de ellos. Una cosa más. Aprende de las experiencias de otros Se ha dicho que esa persona que depende de sus propias experiencias tiene muy poco material con el que pueda trabajar. Así que, una vez más, haz preguntas. Busca aprender de las experiencias de los que estén deseosos de enseñarte. Y aunque no puedas hacer preguntas de los grandes del pasado, puedes leer sus biografías. Puedes aprender de sus éxitos y puedes aprender a evitar sus errores. Repito, no olvides tu Biblia. La Biblia es el mejor de los libros para el aprendizaje de las experiencias de otros. Solo piensa en cuánto hemos aprendido de los éxitos y de los errores de David. La Biblia debe ser el libro de texto primario para la vida y para el aprendizaje. Oro para que nunca dejes de aprender. Y para asegurarte de que aprendas, debes hacerlo todos los días. Así que, cada día pregúntate. ¿Qué de nuevo puedo aprender hoy? ¿De quién puedo aprender hoy? ¿Cómo me puedo extender en algún aspecto de mi vida hoy? El cambio de mi vida a una aventura extrema. ¿Estás aprovechando la importancia de estos años de tu vida ahora mismo? Los hábitos y la disciplina que adquieres hoy y durante los años pondrán los fundamentos por el resto de tu vida. ¿Cómo puedes convertir tu vida en una aventura extrema? Hoy puedes seleccionar y todos los días hacer un esfuerzo para comenzar la aventura, para ponerte en la pista rápida y para presionar por el premio. O puedes seleccionar perder estos años críticos. Today matters, el año importa. Es el pequeño título de un éxito de ventas, y espero que lo creas. Para mí, la verdad de este título significa, las decisiones de hoy te darán las mayores oportunidades mañana. Los buenos hábitos de hoy te darán una mayor disciplina para mañana. Las buenas actitudes te darán un buen deseo para ganar el precio mañana. Obviamente, hay más, mucho más, pero ahora te dejo con las palabras en la siguiente página acerca de cómo convertirse en un ganador. Un ganador Un ganador respeta a los que son superiores a él y trata de aprender algo de ello. Un perdedor resiente a los que son superiores y racionaliza sus logros. Un ganador explica. Un perdedor se pierde. Un ganador dice, encontremos un camino. Un perdedor dice, no hay camino. Un ganador va a través de un problema. Un perdedor trata de ir por su alrededor. Un ganador dice, debe haber un camino mejor para hacerlo. Un perdedor dice, de esa forma siempre se ha hecho aquí. Un ganador muestra que lo siente. Un perdedor dice, lo siento, pero hace lo mismo otra vez. Un ganador sabe por qué luchar y en qué comprometerse. Un perdedor se compromete en lo que no debe y lucha por lo que no vale la pena. Un ganador trabaja más fuerte que un perdedor y tiene más tiempo. Un perdedor está demasiado ocupado para hacer lo que es necesario. Un ganador no tiene miedo de perder. Un perdedor está secretamente temeroso de ganar. Un ganador tiene responsabilidad. Un perdedor promete. Decisiones fuertes para hoy. Lee de nuevo la historia del muchacho Limpia Botas. ¿Qué puedes hacer hoy para exhibir un mayor nivel de diligencia? Enumera tus actos de servicios durante las 24 horas pasadas. ¿Qué revelan acerca de tu actitud como siervo? ¿Qué puedes hacer para exhibir un nivel más alto de servicio? El general Douglas MacArthur no era un soldado tonto que se preguntaba mucho de sí mismo y de sus hombres. Esto es lo que dijo acerca de su vida y el aprendizaje. La vida es un proceso de convertirse. Si no has añadido a tus intereses durante el pasado año, si tienes los mismos pensamientos, si estás relatando las mismas experiencias, si tienes las mismas reacciones predecibles, el rigor mortis se ha establecido. Ahora, busca rigor mortis en el diccionario y escribe la definición. Entonces, llena los espacios en blanco en el epitafio debajo. Aquí ya sé. Dejas tu nombre. Luego, pones dejó de aprender a la edad de. Pones tu edad. Y finalmente, pones murió de ignorancia muchos años más tarde. Después de todo lo que has aprendido acerca de la diligencia, la servidumbre, que este epitafio sea tuyo mientras buscas glorificar al Señor. Ahora, escribe un nuevo epitafio. Pones tu nombre y pon allí murió aprendiendo para la gloria de Dios. Enumera dos o tres cosas que puedes hacer hoy para comenzar a hacer esto verdad en ti. Lo máximo Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como quien usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2.15 Lee Génesis 39 del 1 al 6. Describe la nueva situación de José y cómo Potifar recompensó la diligencia de José, su excelencia y su servicio. Ahora, luego lee Génesis 39 del 20 al 23. ¿Qué versículos te muestran la conexión entre las bendiciones de Dios y la diligencia de José? ¿Qué te enseñan estos dos episodios de la vida de José acerca de tu propia situación y actitud hacia los diferentes deberes? ¿Qué dice Ecclesiastes 9.10 sobre este tema? ¿Qué dice Colosenses 3.23 sobre este tema? Hemos escuchado el capítulo 12 del libro Un joven conforme al corazón de Dios de Jim George, narrado por José Andrés Bolívar Reina. En la siguiente transmisión estaremos viendo el capítulo 13, La urgencia para el propósito de Dios. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta transmisión de Grasa Incomparable TV, canal dedicado a compartir material edificante para su vida, compartiendo las verdades del Evangelio por medio de grabación de audiolibros, predicas y devocionales. Si ha sido de edificación para su vida el material compartido, le agradeceríamos que pueda suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que se suba nuevo material, YouTube le sea avisando al instante. Asimismo, para sugerencias, donaciones y trabajos especiales como son trabajos de locución o grabaciones de libros de su autoría que desea publicar en este canal u otro que desea obtener, contactarse al correo josebolívarcuentooficial arroba gmail punto com josebolívarcuentooficial arroba gmail punto com Correo del narrador y administrador de este canal, José Andrés Bolívar Reina Con cada aporte y contribución a este canal hará que a diario la calidad de cada material sea de mejor producción y asimismo a que más material de gran valor puedan llegar a personas que necesitan escuchar las grandes verdades del Evangelio. Nos despedimos y hasta una nueva oportunidad. Que Dios los bendiga.